Es muy jovencito. Nobel, Nobel Vega. Eres un casi ganador. ¿Cómo yo no voy a conocer al tío Nobel? Yo veía al tío Nobel, Nobel Vega. ¿Cómo estás, Nobel? Bien. Antonio es el ganador, no eres el casi ganador. Claro, hay que dejarlo ganar siempre porque imagínate, ¿qué voy a hacer? Es cooperar con la calza. Eso es así. Pues Nobel... Déjenme decirle que me siento muy orgulloso, me siento honrado, me siento muy feliz de poder compartir con ustedes en un programa como este que resumen los 40 años de la televisión de Puerto Rico y ya han dejado un pedacito para que yo esté con nosotros. Bueno, eso es que imagínate. ¿De esos 40 años, cuánto tú estuviste por acá? Bueno, yo estuve en varias ocasiones. Por ejemplo, en el año 57 vine al Caribe a Egipto, en realidad para ser comediante, estuve un mes trabajando ahí. Después en el año 61 volví a doblar la serie de Bronco que el señor Oviedo me llamó, estaba yo por Chicago, me llamó porque querían que la voz mía sea la que ya se había iniciado años anteriores. Y después por último, en el año 69, que vine ya aquí y senté cabeza y casé con la que yo envío a mi esposa. Llevo 23 años de pasada, Nadine, Nadine Salles. Claro. Y esta es la historia más o menos, ya los de los años 69 para acá, ustedes saben ya más o menos lo que... No, no, claro. Obviamente el copiloto y el casi ganador y todas esas frases que tú acuñaste dentro del programa del Tío Novel, que siempre recuerdo cada vez que comenzaba la canción. What the world is love, is love. Para ser feliz, amor, amor, solo por amor, hay felicidad. Y para divertirse, el Tío Novel. Muy, pero que muy buenos días, mis queridos solositos. ¿Cómo están ustedes? Así me gusta que me respondan todos los dos. Y de todos esos años en Puerto Rico y estar bailando con los niños, ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron los niños a ti, Anovel? Porque eso siempre... yo he visto que los animadores de programas de niños son como seres especiales, gente que recibe esa energía para toda la vida. ¿Qué te dieron los niños? Me enseñaron todo. Todo en la vida porque la candidez y la espontaneidad con la que ellos expresan, pues uno la recibe y empieza a aprender de ellos todavía. Y le da uno la esperanza de la vida. La esperanza de la vida es que el ser humano, si se puede cultivar como nace y como es cuando pequeño, pues se puede obtener un gran país. Llegó la juventud. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Cómo tú te portas? Bien. ¿Te portas bien? ¿Eres bueno con tus compañeros? Sí. Muy bien. Vamos a quitar esto aquí. Y vamos a ponerte... La gorra que significa que tú eres el copiloto ayudante de Tío Nobel en esta travesía para Puerto Seguro. En la televisión es esta persona que te voy a presentar ahora, que lleva más de 30 años presentando programas a la grey infantil y el que ha institucionalizado... La siguiente frase. Cámara, por favor. Yo llevo tantos años en la televisión de Puerto Rico porque cuento con los mejores amigos del mundo, que son ustedes los niños. Para mí, de los 40 quilates, el quilate que más brilla es el que corresponde a ustedes. Por eso siempre les digo, pórtense bien. Y si lo hacen, siempre podrán contar conmigo. Cámara, por favor. Y colorín colorado, el payaso Remy y Dan Marita también.